¡Suscríbete! Lucas, tenemos que trabajar con sonido vanes Mejor háblale a Porky para que nos ayude ¡Oh! Tienes razón, no lo había visto de esa forma ¡Ehm! Vamos a iniciar con la mejor música, Porky Ahora enciende las luces ¡Guau! Se ven fantásticas ¡Debes sacar tu trabajo! ¡Nombre! ¡Bato Lucas! ¡Delito! ¡Desacato en el tribunal! ¡Nombre! ¡Vox Pony! ¡Delito! Tener el mejor audio y las mejores rolas ¡Pura calidad! Sonido vanes, marca acné En cabina, Carlos Sánchez La voz que conquista Y en las mezclas DJ Cabe La capital del sabor ¡Sonido vanes! ¿Oyes eso? ¡Oh! Es mi canción ¿Quieres bailar? ¡Claro, nene! ¡Vanes! ¡Sonido vanes! ¡Vanes! ¡Oh! ¡Solo sigue haciendo lo que haces! ¡Oh! ¡Solo sigue haciendo lo que haces! ¡Seguro vanes! ¡Marca! ¡Seguro! ¡Vanes! ¿Estás escuchando? ¡A la capital del sabor! ¡A nombre de Carlos Sánchez! ¡Le damos la bienvenida! ¡Esto es la voz que conquista! ¡Esto es la voz que conquista! ¡Esta es la voz que conquista! ¡Ese es San Vicente, Chico Luapan! ¡El equipo más impresionante! ¡Esta es San Vicente, Chico Luapan! ¡Y dónde está la gente con la mano arriba! ¡Esto es San Vicente! Todas las mujeres banderas con la mano arriba La gente que le va a las águilas en América ¿Dónde está la gente que le va a las chivas? La gente que le va a Cruz Azul ¿Dónde está la gente que le va al mejor equipo del mundo? Los Bumas Vamos a mandar un saludo a la gente de Discos Venge Mi gran amigo Jante y la gente de Dotevín Una feliz visitación sincera En nombre de San Diego Ganes ahí en su cumpleaños En nuestro compañero mi gran amigo Ramita A la gente de Producciones Alexante Señores y señores, ahí lo estamos agradeciendo A toda la gente, a todo el público A través de los cuatro años de trabajo Que siempre nos han quitado su mollo Y eso es, es muy sencillamente Es una apuesta que aquí en San Vicente de Chicolopa También hay un sonido para competir Bueno, vamos a mandar un saludo por la niña Y a que es blanco Les planteamos un saludo a toda esa gente Que esta noche nos han acompañado Seando a ustedes bienvenidos Esta es la presencia de San Diego Ganes Llegaron mis aijados, los famosos marfagados Hoy les mando un saludo cordial a todos mis aijados Al ingeniero Hugo, la gente de Ciudad Neza Esa noche nos viene acompañando La gente de San Diego de Gran Coco De igual manera, para el famoso Mohamed y el Tortas La gente de la Magdalena Michoca Dice, para la organización de Stryker El Rux en el rumbero de las Sances del Chucho Para diga y destruya Todos los aijados Organización de Stryker Siempre con San Diego Ganes Hoy les mandamos un saludo a toda esa gente Llegó el famoso Hucho CFC Hoy les mando un saludo cordial De igual manera Llegó la banda del Callejón De los Seguras de San Vicente de Chigolapan 100% Mane sin Pancho Llegaron mis aijados La famosa monstruomanía De aquí de San Vicente de Chigolapan Hoy les mando un saludo Y sean ustedes bienvenidos Aquí iniciamos Esta es la presencia de Carlitos Sánchez ¡Qué sabor de la Manezmania! ¡Qué sabor de la Manezmania!